Para que nos cuentes cómo tú sientes lo que se está viviendo en tu país en Venezuela. Fíjate, mucha gente todavía piensa que mi país es en convulsión. De por sí muchos medios de comunicación siguen diciendo que Venezuela sigue con violencia en las calles, tranca, que se viola la libertad de expresión, cosa que no es así. Mi país está en plena tranquilidad, circulación normal, la libertad de expresión existe. Mi país no se viola ningún tipo de derechos humanos. Que eso es algo que también ha sido mucho el tema hoy en día. Y es lamentable que los medios de comunicación internacional, muchos medios de comunicación internacional, salgan y digan cosas que no son. Vayan a mi país y vean la realidad. Pero la realidad económica que la mostramos, las colas caen en los supermercados, la escasez de productos, eso es una realidad que también tú como madre lo vives y lo sufres. ¿O eso también es una exageración de los medios? Es una exageración de los medios. No hay escasez de productos porque las colas se ven en las pantallas de televisión. Y eso no es fabricado, no son actores. Son muchas cosas que lamentándolo mucho escapan. ¿Ok? Pero como madre, como esposa de alguien que ya lamentándolo mucho no está, la verdad son cosas que se escapan de uno. Que la mayoría de los medios no manejan ese tema, no manejan el área económica. No, no, no te hacía ninguna pregunta económica, no, te hacía como madre, porque eres madre. Se habla de que hay escasez de pañales, no te quería meter en un tema económico, te quería decir... No, no tengo niño pequeño, no sé qué se diría. Como ciudadana, ciudadana, tienes problemas cuando vas a comprar productos básicos. Tú dices que no tienes esos problemas. No, para nada. Me dice pañales. No sé qué es una escasez de pañales porque no tengo bebé pequeño. Y como madre, tampoco tengo la crisis que muchas personas obviamente dicen que se encuentran, que no se encuentran. Son temas que se escapan a mis manos. Y que lamentándolo mucho, no, no sé la verdad. Shendri, la verdad, estamos atentos a lo que sucede, queríamos darte espacio a ti.